¿Por qué hicimos este frente? ¿Por qué? Porque en el 2019, quiebre habla, solito con un grupo de compañeros, de 30 a 40 compañeros, sacó 3.500 votos. Del otro lado sacaron 5.300. Del otro era Leonardo Pérez, con la línea de Aldo Carossi, sacó 2.200 votos como candidato a intendente. Y el compañero Carlos Brandi sacó 1.200 votos. Entonces cuando decimos, Juan Bautista le digo, ayúdenme, que tengo un dolor en el alma, que hace 5 meses, perdí un hijo, pero no me lo van a quedar. Estoy herido, pero voy a seguir en la lucha. Y mi hijo del cielo, mi hija de los militantes más, ese hijo, hoy está presente acá. Tengo mi nieto por seguir luchando, tengo mi hijo de mi tele por seguir luchando. Estoy preparado para hacerlo, lo vamos a aconsejar y gobernar este pueblo. ¡A lo que tenga! ¡A lo que tenga! ¡A lo que tenga! ¡A lo que tenga! Compañeros, casa por casa, los invito a que me den una mano, codo a codo, casa a casa, vayamos a buscar la mano, que Petelco resolvió muchos problemas en el barrio, en el medio o en el centro. No tenga miedo de decir que Petelco Morales ha resuelto muchos problemas. Desde salud pública, los llamá a los funcionarios sin dar nombres, los llama a la consejera greco y te dicen, luego te llaman, no te contestan malos mensajes. Yo les pido a la militancia que vamos a ir casa por casa. Gracias compañeros peronistas que lo han dejado de lado. Levántense, vamos que se puede, a militar, a mi familia le doy un paso y un abrazo. Vamos compañeros que a mí no me asustan. Vamos que el 13 de agosto le vamos a ganar las elecciones. Vamos Leo, vamos compañera, vamos compañeros que acá hay coraje, acá hay decisión, acá hay fortaleza y vamos a armar el equipo para ser gobierno. Gracias a todos, viva Perón y Evita, donde hay necesidad, hay un derecho. Quien quiera seguir, que siga, que el 13 de agosto y que la causa del pueblo, viva Perón y Evita.